Tras poco más de dos horas de duración de la audiencia de lectura de sentencia, el conductor que al manejar en estado de ebriedad arrolló y mató a un joven, fue notificado por el juez de garantía del beneficio de la suspensión condicional de la pena. En esta ocasión y antes de iniciar la audiencia, fueron asignados otros tres agentes de seguridad y custodia procesal a la sala de audiencias, dos de ellos apostados en el área para el público, debido a que fue advertido un posible conflicto tras la lectura de la sentencia. En este sentido, los familiares de las víctimas y del imputado fueron requeridos para sentarse en asientos diferentes por uno de los agentes, a efecto de evitar algún roce por la emisión de un comentario inapropiado por alguno de los asistentes. El juez aclaró que era improcedente el beneficio de la sustitución de la pena y que en cambio la anularía siempre y cuando el imputado cumpliera con una serie de condiciones que buscaran su reinserción social. La autoridad judicial manifestó al imputado que para poder obtener el beneficio de su libertad debería de sujetarse a una serie de condiciones como lo son el pago en su totalidad de los gastos funerarios, obtener un trabajo lícito en un plazo de 30 días, tomar un tratamiento contra el alcoholismo y abstenerse de conducir el vehículo de motor por un lapso de un año. De igual manera, el imputado, si busca recuperar su libertad, deberá pagar una garantía, conocida en el sistema tradicional como fianza de $30,000 pesos, así como permanecer en Mexicali por el lapso de dos años y tres meses, además de abstenerse del uso de bebidas de graduación alcohólica y no molestar a la víctima, a la ofendida y a sus familiares. Si el sentenciado incumple con la incomparecencia requerida o le ha revocado el beneficio por otra causa. El pago total que deberá ser el imputado asciende a la cantidad de $145,409 pesos, entre los que se incluye el gasto de la garantía y la repartición social de los daños. No obstante, deberá de comprometerse a cubrir los gastos pendientes de la reparación del vehículo del joven y los gastos médicos que procedan de Cariño Abril Aguirre. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo con la penalidad que están pidiendo, nunca estuvimos de acuerdo con el juicio abreviado. Como usted se dio cuenta, yo no estaba enterada de exactamente en qué se basaron para ello. En diez minutos antes me lo comentaron y me comentaron que si nos íbamos al juicio oral, que la carpeta tenía muchas debilidades, que porque la prueba del señor se la hicieron ocho horas después. En caso de que el imputado acepte las condiciones y cubra el pago que se le impuso el tribunal, obtendrá su libertad de manera inmediata, a expensas de que se extienda un desacato en alguno de los mandatos del juez, lo que provocaría que el hombre vuelva a prisión. Ya reitero que haga reflexión de las consecuencias de lo que ocurrió, que reconduzca su vida por el buen camino y tome en consideración. Vamos por terminar la presentación. Hoy fue un día negro para la democracia y el Estado de Derecho. Señor procurador Rommel Moreno, su procuradora licenciada Marielena Andrade, dijeron que nos iban a ayudar y no lo hicieron. Los cachanillas estamos hambrientos de justicia. Señor gobernador, seguimos cayendo en el abismo de la impunidad y la corrupción. Al asesino de mi esposo lo dejaron en libertad, ni siquiera le dieron los dos años y tres meses que estaban pidiendo. No es justo, todos corremos peligro con él afuera, todos. Usted que me está mirando corre peligro, gracias a que las autoridades no hicieron nada. El nuevo sistema de justicia penal solo sirve para darle más poder a los delincuentes para que hagan lo que quieran, sabiendo que de todas formas no pasa nada. Pago y voy a salir. El Ministerio Público en vez de ayudarnos nos hundió en el abismo total. Es todo lo que tengo que decir y solo quiero decir que se cuiden de ese asesino porque mañana posiblemente ya va a estar en las calles.